El Economista Televisión ¿Se imagina poder tener datos y navegar en la red o mandar un WhatsApp estando en una cueva o en una montaña? Telefónica presentó la primera red móvil LTE Autónoma, con un peso de apenas 40 gramos, que permite justo eso, la posibilidad de conectarse en lugares aislados. Esta innovación posibilitará servicios 4G para pymes, tiendas, almacenes, pero sobre todo, asistencia a servicios de emergencia. En el marco del Mobile World Congress 2017, Telefónica presentó LTE Nano, para equipos de rescate, donde un pequeño dispositivo montado en una mochila tiene la capacidad de ofrecer soporte de comunicaciones privadas a un equipo de búsqueda y rescate con todas las herramientas necesarias. Javier Gutiérrez, director de Estrategia y Desarrollo de la Red en Telefónica España, comentó que una de las quejas constantes de los clientes es que cada vez está demostrado que no siempre el Wi-Fi es 100% fiable, debido a la saturación del espectro, lo que genera exceso de interferencias. Con información de Claudia Juárez Escalona, para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión